del Congreso Nacional, junto a las autoridades de la Empresa de Energía Eléctrica, el Ministro Erick Tejada, hemos tenido una audiencia esta mañana con la bancada del Partido Nacional. El objetivo de esta reunión era informar sobre las adendas que han sido presentadas al Congreso Nacional. Se les suministraron las fichas técnicas de cada uno de los contratos. Se les suministró adicionalmente las justificaciones legales que respaldan estas adendas. Y se les aclararon una serie de preguntas que ellos tenían. Esto con el objetivo desde la Comisión de Energía de actuar con toda la transparencia posible en el manejo de estas adendas. Ellos solicitaron que se les mandaran las adendas completas, lo cual lo vamos a hacer hoy por la tarde. Al igual que a todos los jefes de bancada de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Hemos visto que otro requerimiento que ellos hicieron, que fueron las peticiones realmente específicas, era con relación a que esto se discutiera en el posterior al receso del Congreso Nacional del mes de junio. Esto les hemos señalado que es una decisión que va a tomar la Comisión de Energía posterior a las audiencias que tenemos durante el transcurso de esta semana. Recuerden que las adendas significan reducción de precios de compra que la ENE va a tener en 18 contratos y por lo tanto representan un beneficio muy importante para el pueblo hondureño porque se van a transformar en una reducción en el transcurso de la vida de los contratos de las tarifas de los consumidores finales. Si los compañeros congresistas del Partido Nacional quieren hacer política con un tema de relevancia nacional, eso es parte del juego político. Lo que nosotros les pedimos es que no lo hagan desinformando al pueblo hondureño. Ustedes fueron testigos ayer que el canal del Congreso Nacional transmitió en vivo la presentación las adendas son públicas, las fichas técnicas han sido distribuidas, conocidas ampliamente e igualmente las adendas completas van a ser de la misma forma. Yo lamento que en un ánimo constructivo que tiene el Gobierno de la República y en especial la Comisión de Energía y adicionalmente el Ministro de Energía y gerente interino de la ENE, se desvirtúen realmente estas reuniones con el ánimo político y yo estoy seguro que en el Congreso Nacional al final se tendrá el apoyo importante para la aprobación de las mismas. Quiero señalar que les dijimos que estas adendas serán discutidas una por una en el Congreso Nacional su aprobación, ratificamos eso. Y más bien deberían de recordar los miembros del Partido Nacional la forma oscura y totalmente carente de transparencia con que estos contratos fueron aprobados y que representaron una carga adicional en las tarifas actuales de la ENE. Así que aquí se acabaron las coimas, se acabaron las influencias económicas y aquí solo estamos representando al pueblo hondureño. Voy a dejar que el señor Ministro amplíe la parte de esta reunión así como un elemento que ha circulado ahí en forma tergiversada o de desinformación con respecto a unos contratos de empresas que habían o que han demandado a la ENE pero en un centro de conciliación como es el CIADI. Ese no es un juzgado como alguna gente ha querido decir. Así que el señor Ministro tiene la palabra. Escuchamos al Secretario de Energía. Eric Tejano. Vicepresidente, sí efectivamente antes de entrar en detalle con el tema de la reunión aclarar un poco el tema de los arbitrajes. Hace un tiempo se han encobado aproximadamente, de hecho cuatro arbitrajes en el sector energía. Nosotros iniciamos el proceso de renegociación de contratos amparados en la Ley Especial o Reforma Energética en mayo del 2022. Derivado de ese proceso, de esas cuatro intenciones de arbitraje, dos quedaron en suspenso y van a ser retiradas una vez las adendas se aprueben. Y con las restantes dos estamos todavía en la mesa de renegociación. Esto es algo positivo, porque son gastos administrativos para el Estado que se ven reducidos y que se llegue a un acuerdo en una instancia nacional. Justamente eso en consonancia, por eso celebramos cuando la Procuraduría también avaló el tema de salirse de este tipo de instancias internacionales donde lo único que se permite es la demanda al Estado. El Estado ni siquiera puede contrademandar por incumplimiento de contrato de las empresas. Entonces, nosotros exhortamos a las dos empresas que quedan pendientes con la intención de arbitraje a que dirimamos las diferencias en la mesa de renegociación, en el comité de contrato que son las instancias locales nacionales para saldar este tema y que se sumen a este grupo de 18 empresas, ya son 25 que han firmado memorándum de entendimiento y se sumen al gran acuerdo de rebajar precios del costo de la energía. Me sumo también, una vez aclarado esto, me sumo a la condena que hace el doctor Hugo Noé ante la politización de un tema que es técnico por parte del Partido Nacional denotando un cinismo sideral. La forma en que se aprobaron en la madrugada del 20 de enero del 2014, 73 contratos y cómo imperó la corrupción legalizada durante el orlandismo, es francamente, yo diría que hasta patético que vengan a cuestionar de la forma transparente que se están socializando estos contratos que les estamos entregando las adendas, que las adendas son públicas, van a ser públicas y que es un proceso que al final termina con ahorros para la población en el costo de energía que están pagando. Entonces ahí está claro que si el Partido Nacional persiste en su intentona de un boicot político a la aprobación de las adendas, no les interesa realmente, uno, que el Estado se ahorre cerca de 30 mil millones de lempiras en la vigencia de los contratos y dos, no les interesa que la gente pague menos por la tarifa de energía eléctrica que es un esfuerzo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro viene haciendo con los subsidios a 908 mil familias con el mantenimiento de la tarifa. Si hoy se quejan de los altos precios del costo de la energía, hay dos vertientes ahí. Una, toda la corrupción legalizada que hubo durante el orlandismo y dos, recordemos que en los últimos seis meses del gobierno de Juan Orlando, la tarifa subió casi el 20% y que nosotros, a pesar de que el 2022 hubo una crisis de combustibles que elevaron los precios a nivel internacional, la tarifa se ha mantenido estable y más bien el gobierno de la presidenta ha destinado recursos para que permanezca congelada. Bueno, nosotros vamos a continuar en el proceso de socialización de las adendas, tenemos otra jornada en la tarde y esperamos, exhortamos a cada diputado y a cada bancada que haga un análisis exhaustivo, que hagan un voto razonado con pleno conocimiento y que esto al final, la transparencia vale este proceso y tengamos un impacto en la vida de la gente que es lo más importante. El secretario de Energía con la Comisión de Energía, el doctor Hugo Noé Pino, bueno, ha finalizado esta socialización de las 18 adendas, compañeros, pendientes de otros espacios informativos, con ustedes a Estudios Principales.